Las obras en el campus de Las Cristinas dejan a la vista un enorme cementerio mudéjar que podría datar de los siglos XIII y XIV. Las obras del nuevo campus dejan a la luz la historia de Guadalajara porque en la capital es frecuente encontrar restos de asentamientos pasados que han quedado cubiertos con el devenir de los años y que a veces vuelven a salir a la luz, como ya pasó con las obras de la Plaza Mayor o del Polígono del Ruiseñor. En esta ocasión es la ejecución del nuevo campus la que deja a la vista un nuevo hallazgo, según consta en el expediente de licitación público realizados los estudios previos correspondientes, sondeos con carácter estratigráfico y redacción de un estudio histórico previo de las parcelas en los meses de abril y mayo de 2020 llevados a cabo y dirigidos por el arqueólogo Idelfonso Ramírez González se presentó un plano del informe con uno de los hallazgos más interesantes en la excavación la constatación de un enorme cementerio mudéjar del que se tenía constancia documental y por alguna noticia arqueológica. Se trata de un rito de inhumación ya constatado en el cementerio mudéjar de Buceda que consiste en enterramientos fosas con orientación general norte-sur con la disposición del cuerpo en decúbito supino, con la cabeza volteada al sureste para distraer un rezo hacia la Meca. Junto a ello veremos dejes de un rito islámico muy evolucionado como la constatación de las tablas de madera de cubrición de las fosas. En los sondeos también se pudo documentar el amplísimo espacio que el osario debió disponer en esta área del margen izquierdo del barranco llegando hasta los mismos bordes de las huertas. Un conjunto que podría datar de finales del siglo XIII y principios del XIV aunque de lo que se duda es de la antigüedad de la reducción de restos humanos que se han reemitido al antropólogo para su estudio. Se ha realizado una excavación manual en el yacimiento para tomar datos con los que se puede hacer un estudio volumétrico de los espacios originales además de limpiar el yacimiento y su traslado a pie de carga. Un laborioso proceso que finalizará con el inventariado, descripción y dibujo de las piezas más significativas para después depositarlas al Museo Provincial de Guadalajara.